Los propietarios del proyecto Vallehermoso vienen reclamando la entrega de sus viviendas que fueron adquiridos en el año 2020 y que iban a ser entregados dentro de dos años. Van aproximadamente tres años y hasta el momento no pueden ser entregadas a dichos propietarios. Nosotros somos un grupo que ya hemos formado acá por los moradores de Vallehermoso. Bueno, yo he comprado acá en el año 2020, el cual nos dijeron que nos iban a entregar ya para el mes de abril. Pero, ¿qué pasa? Que dicen que falta un montón de firmas, de los que quieren que todavía falta que firmen a los documentos notariales. Yo había hecho mi depósito ya en el mes de marzo, había firmado ya para el notario, pero dada la sorpresa es de que nosotros venimos acá a decirle que nos entreguen, nos dicen que no hay posibilidades todavía de entrega porque aún todavía falta que firmen el resto de moradores. Nosotros aún todavía no tenemos documentos de registros públicos, solamente tenemos lo que es minuta. Nosotros insistimos, por favor, a la diferencia de acá de vez que se nos haga la entrega de lo que es... Usted está reclamando la entrega de registros públicos. ...y también entrega de la vivienda ya porque las casas ya están listas. Pero, ¿qué pasa? Que nos dicen que nos van a entregar en este mes de julio o tal vez en agosto. O sea, nosotros no nos dan ninguna fecha exacta de entrega. Es lo que a nosotros nos mantiene preocupados porque nosotros no tenemos vivienda, estamos alquilando. Y también yo tengo una vacante también de mi niño que es de tres años. Tengo acá en la 11 de febrero, he sacado solicitud de vacante de matrícula y mi niño está perdiendo también sus estudios. Entonces, ellos nos dicen cuándo nos van a entregar con esa actitud. Yo a mi niño ya lo tendría que trasladar al colegio donde yo alquilo mi vivienda, ¿no? Por eso al respecto, nosotros acá con el señor hemos venido a hacer acá las preguntas. Y también estamos en el grupo de Aguasal, tenemos un grupo conformado. ¿Y qué respuesta le han dicho el día de hoy acá los propietarios o los que están trabajando? Dicen que nos van a entregar en mes de julio, que no tienen exactamente cuándo va a ser la fecha. Una fecha definida. O tal vez en agosto. Ellos no aseguran nada. Entonces, nosotros estamos preocupados, pues. ¿Usted ya conoce su vivienda? ¿La han enseñado? No conozco. No quieren dejar ingresar porque dice que no tenemos de las EPPs de Seguridad de Industria. Ya no tenemos y por eso no nos quiere dejar ingresar la señorita. Según también hay versiones de que están, las casas todavía no están, la lluvia los ha malogrado. Pero eso ya no es problema de nosotros porque nosotros hemos comprado al contado nuestra vivienda. Hemos comprado en el 2020 ya nosotros. Hemos firmado todo lo que es de pargastos notariales que nos han pedido. Nosotros no debemos. Nosotros ahorita lo que queremos es que ya se nos entreguen, por favor, las propiedades. Porque nosotros somos personas que estamos alquilando vivienda y necesitamos ya que nos entreguen como debe de ser. Claro. Muy bien. Vamos ahora sí con el amigo también que es otra persona que está en el mismo sentido reclamando sus derechos. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Sí, acá con la señora hemos venido a reclamar, ¿no? Porque aún no entregan las casas. Y estamos viendo cuándo van a entregar. Y lo mismo, la misma conformidad. No nos dan una fecha exacta, no nos dejan ver, no nos condicionan a una cantidad de firmas, ¿no? Para poder entregar en grupo. O sea, tiene que haber un porcentaje de firmas para que recién empiecen a entregar. Eso es lo que nos causa expectativas solamente. Claro. ¿De qué manera se ha hecho la empresa, se ha afectado a la compra de sus casas? ¿De qué manera y de qué fecha, no? Hemos comprado en el 2018, tenemos un pago inicial de 7 mil soles aproximadamente. Después de eso, ha habido un desembolso del Estado el mes de febrero del siguiente año. Entonces, después del desembolso, tenemos que esperar dos años, ¿no? Entonces, estamos a la espera, pero las casas ya están listas y también hay demasiado tiempo. Nos dicen una fecha, nos vuelvan a decir otra fecha. O sea, se reprograma automáticamente todo. ¿Y ustedes están afectados por este momento? Bastante, bastante, porque muchas familias estamos a la expectativa, estamos a la espera y alquilamos, ponemos nuestra vida en función a este proyecto, ¿no? Si la espera son simplemente posteriores nuestros planos. Cuando hicieron ustedes el contrato de este programa, ¿para cuándo era la fecha de entrega después del 2020 que habían firmado? Bueno, ahí decían el contrato, en el contrato dos años después del desembolso. Después del desembolso. Eso, después del desembolso del Estado. Como estamos hablando dentro de los parámetros. Prácticamente, sí. Sin embargo, este proyecto ya tiene más de dos años. Más de dos años. Más de dos años. Desde el 2020. Entonces, claro, está aún dentro del plazo, pero el proyecto ya lleva demasiado tiempo. Demasiado tiempo. ¿Algún representante, muy aparte de las personas que la hayan atendido a la secretaria, que se haya comunicado con ustedes o ustedes que hayan tenido la oportunidad de comunicarse con ellos para que les informen sobre el retraso de la entrega? No, nada. No hay ninguna información en redes. Cuando preguntamos cuándo entregan, nos dicen una fecha que al final ya pasaron. Esa fecha está reprogramado muchos meses. No hay nadie que nos den una información de por qué se retrasa, ni cuándo se va a entregar. Gracias. 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 Gracias.